Bueno, pues ayer le comentábamos sobre la captura de José N. Investigado por más de 12 violaciones y robos contra miembros de la comunidad LGBT+. A quienes contactaba a través de la aplicación Grindr. Nuestro compañero Carlos Jiménez tuvo acceso a las imágenes de la forma en que operaba. Las cuales fueron captadas en dos hoteles de la Ciudad de México. En ella se ve llegar caminando a uno de los sitios con cubrebocas y una bolsa rosa en la mano. Paga la habitación y sube junto a su víctima, a quien drogó, robó y atacó sexualmente. Dos horas después salió del lugar en la que dejó una carta y abordó un taxi de aplicación. Y justamente para darle seguimiento a una de las víctimas de este delincuente, César García, nos tiene más información al respecto. César, adelante. Otro caso más de estos. Afortunadamente esta persona vive para contarlo. ¿Qué tal, Juliana? Muy buenas tardes. Pues justamente es el caso de Fren. Justamente en julio, después de que este chico diera a conocer su historia a través de redes sociales, telediario platicó con él el modus operandi de este hombre que lo había drogado, violado y dejado, sedado dentro de una habitación, esto en un hotel de la alcaldía Miguel Hidalgo. Por supuesto, en esa ocasión platiqué con Efren y mencionaba que, pues bueno, este modus operandi que había realizado esta persona que había, se había citado con él a través de la aplicación de Grindr, pues bueno, decía que le había invitado una bebida alcohólica, pues iban a pasar una noche y, por supuesto, después de una segunda cerveza, pues este Fren quedó sedado. Justamente después de varias horas, él se observó que en sus pertenencias ya no se encontraban y nada más había una carta en donde se le amenazaba de muerte en el caso de que él, pues este, fuera a denunciar. Sin embargo, él no le temió a este sujeto y lo denunció ante la Fiscalía. Y cuatro meses después fue que la Fiscalía General de Justicia de la capital, pues anuncia que José Roberto N. fue detenido en Hidalgo el día de ayer. Y por supuesto, pues le damos el seguimiento a este caso y platicamos también con este Fren, quien nos dice que el día de ayer, pues también ya hubo una audiencia y lo tuvo frente a frente. Vamos a escuchar qué fue lo que narró. Yo inicié mi carpeta hace cuatro meses de investigación y de ahí han sido esos meses de trabajo arduo desde apoyo en la Fiscalía, Policía de Investigación. El día de ayer hubo una audiencia en la cual, por primera vez después de estos cuatro meses, vuelvo a ver y escuchar a esta persona, la cual confirmo que es él. Sin embargo, lo que estoy viendo es que pidieron tiempo, el tiempo legal que ellos pueden pedir para recaudar información, para presuntar su inocencia. Y pues es hasta el próximo martes que va a haber una nueva audiencia. En cuanto a mi caso, es muy fuerte, impactante, te rompes por dentro el volver a escuchar su voz, el saber que está al lado tuyo y que estás en esa incertidumbre de si va a salir o no. Pues después de cuatro meses, pues Efren, nos dice de nuevo ante nuestras cámaras, después de que hubiéramos dado a conocer en julio su caso, pues bueno, que se siente tranquilo. Sin embargo, hasta el momento José Roberto N. está detenido y teme que salga libre, ya que al parecer tiene un bufé de abogados que lo está defendiendo. Además, también señaló Efren que pues no hay que satanizar las aplicaciones de citas, en este caso como la que él pues solamente se encontró con este sujeto, sino que sin embargo pues son objeto, las aplicaciones son objeto de estas personas que buscan delinquir y hacer cualquier otro tipo de situaciones delictivas. Por ello, pues ante nuestras cámaras, pues ya más tranquilo, pues pide a las autoridades que no le den carpetazo a su caso, porque el de hasta el momento solamente hemos platicado con él, pero hay doce carpetas de investigaciones más con respecto al caso de este, pues ya famoso llamado violador serial de integrantes de la comunidad LGBT. Bueno, pues ahí está viéndolo en su pantalla, si usted lo reconoce, si usted pues fue víctima de este sujeto, de su modus operandi, pues acuda a las autoridades para que pues pueda enfrentar a la justicia. Y sí, efectivamente, no todos los que están en este tipo de aplicaciones van a hacer esto que le hicieron a esta persona Efren, que fue víctima de este abusador, pero pues hay que tener muchísimo cuidado y especialmente en los niños, en los menores de edad, que luego también las utilizan. Así es que pues estaremos al pendiente, César, de qué es lo que ocurre el día martes que tiene pues una audiencia. Por lo pronto, pues sí, ya lo reconoció y a ver quiénes más a través de nuestras cámaras lo reconocen y también ponen su denuncia. Estaremos al pendiente de este caso, César. Gracias, mi querida Yuli. Ya lo mencionas tú, será el próximo martes. En donde se llevará a cabo la próxima audiencia en los juicios orales del doctor Lisiaga y por supuesto vamos a seguir pendiente de este caso y de los que salgan. Sé que tengas excelente tarde, Yuli. Gracias. Igualmente, César. Buen viernes.